buenos días sean bienvenidos a su canal Mayra León en esta ocasión vamos a realizar algo con fieltro es es la primera vez que lo realizo al igual que ustedes bueno al igual que algunas de ustedes va a ser mi primera vez y vamos a tratar de hacer algo pues ya común para la fecha algo calientito para las bebés y pues los materiales son muy económicos y pues hay infinidad de flores de esta verdad entonces vamos a hacer las más básicas como les digo yo también estoy aprendiendo al igual que ustedes esta florecita miren es un color mostaza y aquí en cámara pues si se ve distinto pero es un color mostaza muy bonito y ésta se corta a la vuelta y vuelta ahorita les voy a decir cómo y ésta pues es es común este trozo de flor nada más se corta un cuadro de algunos 6 centímetros se dobla por la mitad y se le van haciendo pequeños cortes chicos y ya se va envolviendo vamos a hacer lo siguiente yo este moldecito lo saqué yo así saco mis moldes no crean que voy al ciber y los imprimo tengo este pedazo de lata fíjense entonces yo nada más lo corto con una tijera que no que no utilizo y que utilizo especialmente para esto yo nada más saco mis mis moldecitos corto un trozo y ya le voy dando forma a como a mí me gusta entonces así lo deje este de esta de esta lámina que está aquí así saco mis moldecitos yo chicas bueno y este moldecito mide 2 por 3 2 de de ancho y 3 de largo vamos a estar ocupando para esta florecita fíjense agarre este donde viene el listón ya saben que mide 10 centímetros entonces tome un pedazo de papel y ahí fue donde fui haciendo estos pliegues de un pedazo de papel común entonces ahí fui sacando esto ahorita vamos a hacer la florecita está voy a hacer esto para acá tengo un aplique aquí tengo unos centros para lo que viene siendo la la base tengo esta tira de media entonces voy a tomar un trozo nada más para estirar la voy a tomar de 8 centímetros hasta aquí son 8 centímetros corto y entonces nada más vamos a jalar jalamos jalamos si se dan cuenta estira un montón bastante entonces esa la voy a para ahorita si se podrán dar cuenta de aquí pues salen varias verdad entonces si nos nos sirve mucho esas las compro el moda tex salen muy muy buenas voy a cortar esta que les había comentado aquí tengo este fieltro y nada más tomé así no lo calqué nada más corte si ustedes lo quieren calcar pues ya es decisión de cada una pero yo lo hice así como en la base está gruesa entonces se me facilita y listo así nos queda nuestro círculo de 10 centímetros entonces aquí voy a meter la tijera y aquí voy a empezar a hacer mi primer pliegue citó no importa que no nos queden del mismo tamaño nuestros petalitos es la forma que se le va a estar dando a una flor que no es tan precisa ok así nada más vamos a estar dando vuelta petalito y más petalito ok y aquí voy a cortarlo y me adentro y sigo con el otro petalito petalito y petalito si los quieren muy pronunciados y los quieren muy no tan pronunciados pues ya es decisión de cada una o unos sí y otros no también si quieren ir al ciber y sacar sus moldes pues ya es decisión de cada una así se ve como si nos quedara medio chueco pero en realidad no y si fuera así de que algún pétalo nos queda chueco ya saben que al final se puede arreglar ok aquí ya vamos a llegar al final si ok fíjense como nos quedó así nos quedó entonces de aquí yo así le hice doble para arriba y entonces de aquí le voy a poner un puntito de silicón doblo y de aquí yo ya me voy dando vueltas guiando por mi comienzo voy dando vuelta vuelta si lo quieren apretar ustedes pues ya es decisión de cada una y si no nada más lo ponen sobrepuesto así van girando van girando y si se fijan se van mirando los pétalos que le dimos los pliegues estos entonces va agarrando forma nuestra florecita al último le vamos a pegar nuestra base así ustedes con calma miren como queda ahí le vamos a poner una perla esto es lo que le habíamos recortado aquí le voy a poner poquito silicón para pegar aquí y fíjense como nos queda por abajo aquí voy a cortar un circulito de fieltro no tengan miedo chicas al hacer esto como les digo al igual que varias chicas pues yo también soy primeriza haciendo otras cosas entonces hay que atrevernos no pasa nada y se la vamos a pegar con mucho cuidado así queda muy bonita la florecita miren entonces aquí tengo unas medias perlas y le voy a colocar aquí ya ustedes si le quieren poner algo más elaborado pues ya es decisión de cada una miren así quedan como se perdió cuenta ya me están hablando pero ahorita vamos a terminar esto no se preocupen chicas vamos a hacer la otra florecita y vamos a hacer lo siguiente aquí le voy a poner silicón y se lo voy a pegar así la viadito aquí también la veado así nos va a ir quedando y vamos a pegar aquí está y se lo colocamos aquí así de ladito es como vamos a ir colocando 2, 4, 6 voy a colocarle otra para que sean las 7 y aquí le voy a colocar para subir este encima y nos va a quedar así a ver si la pueden apreciar un poco mejor porque este no creo que no se ve igual verdad pero si la alcanzan a distinguir es que es un color tinto chicas aquí le voy a colocar silicón a la segunda capa y así sucesivamente yo corté varios pétalos ya es decisión de cada una si le quieres poner una capa o dos capas o tres capas como gusten así y así va a ser esta son 2, 4, 6 piezas son aquí y acá son 7 voy a colocar silicón en la base y se la voy a colocar donde entre medio de cada pétalo así yo creo que así la voy a dejar de este tamaño porque no quiero una flor tan grandota si se fijan me queda aquí como para colocarle otros pétalos más abajo que se mirara muy linda pero yo creo que así se la voy a dejar para esta así algo así ok o le colocaré la otra no, así la voy a dejar ahí le voy a colocar una media perlita o esta a ver con cuál me gusta más con la media perla se ve más bonita aquí perfecto estoy indecisa chicas si le pongo la tercera me gusta pero no les haré tan largo el video bueno vamos a colocar y voy a cortar otro circulito de fieltro de este color tinto y me falta otro mostaza ok ok estiro ah chicas si se me olvidaba algo muy importante que tengo aquí miren tengo estos pedazos y le voy a poner unas hojitas nada más corto un cuadrito lo voy a doblar y aquí ya le voy a dar forma de hojita así y aquí lo pongo para cortar el otro yo por eso les digo que no utilizo moldes yo así me guío a veces si los utilizo para algunas flores pero para la mayoría yo así trabajo ok y miren ya nos quedaron los dos muchas veces batallamos haciendo nuestros moldes y no nos quedan precisas las flores o que se yo y así pues es una forma más de de trabajar bueno estiro y aquí voy a colocar mi florecita ok y mis hojitas las voy a meter como de lado pero ahorita esperenme chicas esperenme saben que primero me gusta acomodar así y aquí creo que le va a ir una ok ya que veo más o menos donde voy a plantar ya la abrí poquito ahí mi media y la voy a acomodar esta aquí ok esta la puedo colocar aquí muy bien aquí se la voy a poner directo ahorita vamos a corregir todo así fíjense bien y acá le puedo colocar esta o le puedo colocar esta son colores muy comunes para la temporada chicas así que le voy a colocar la mostaza que hicimos aquí retiro los hilos y voy a ponerle aquí una hojita aquí se la voy a colocar la hoja y checo donde se la puedo colocar ahí creo que está bien del ladito así fíjense bien entonces ya le vamos a dar los terminados esta va aquí esta va acá así así aquí me faltó poquito para que terminara de pegar bien ok perfecto entonces me falta el pedacito de acá un circulito también que voy a cortar porque no lo corté espero espero que les guste chicas como les digo son fáciles económicas y pues para la temporada que viene están muy muy buenas voy a cortar voy a cortar el otro pedacito antes de pegar siempre tienen que ser precisa chicas así cuando ya tienen todo listo pues ya es más fácil que ustedes puedan terminar sus accesorios más rápido entonces con con más tiempo fíjense como queda por atrás queda muy lindo no queda un trabajo sucio queda muy bien volteo estas la puedo pegar de aquí y se junta con con esta al igual esta así se pegan unas con otras para que el tiempo que se vayan a poner la tierra no se abra bueno chicas así nos quedó es una tierra chiquita como se podrán dar cuenta muy bonita y pues económica miren así creo que se ven un poquito los colores ok bueno si fue así que les haya gustado chicas ya saben que me pueden apoyar con un like compartiendo suscribiéndose y pues estas tierras las pueden vender muy bien pueden hacer sus sets de de tres piezas y ya las pueden vender a muy buen precio y pues hay que trabajar chicas no hay más las viejos amigo y servidor a Mayra León del Puerto Mazatlán Sinaloa muchísimas gracias domen los bendiga hasta la próxima bye